Los refrigeradores de dos puertas, también conocidos como refrigeradores de puertas francesas, son una opción popular en muchos hogares debido a sus características y diseño. Sin embargo, no se puede afirmar categóricamente que sean los mejores refrigeradores, ya que la elección del mejor electrodoméstico depende de las necesidades y preferencias individuales. Una de las ventajas de los refrigeradores de dos puertas es su diseño espacioso. Por lo general, tienen una capacidad de almacenamiento generosa y estantes ajustables, lo que permite organizar los alimentos de manera eficiente. Además, suelen contar con cajones especiales para frutas y verduras, así como compartimentos para lácteos y carnes, lo que facilita la organización y el acceso a los alimentos. Otra característica destacada de los refrigeradores de dos puertas es la presencia de un congelador independiente en la parte inferior. Esto permite un acceso más cómodo a los alimentos congelados y ayuda a mantener una temperatura más constante en la sección del refrigerador, ya que el aire frío tiende a caer hacia abajo. No obstante, los refrigeradores de dos puertas también tienen algunos inconvenientes. Su diseño con dos puertas laterales puede ocupar más espacio en la cocina, lo que puede ser un problema en espacios reducidos. Además, suelen ser más costosos en comparación con otros tipos de refrigeradores, por lo que pueden no ser la opción más adecuada para aquellos con un presupuesto ajustado. Si te gustó el video no olvides suscribirte.